Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal Esta vez estamos en lo que sería Dándoles ya Otra, estoy verde cabrón, estoy verde Vale Dándoles lo que sería El tomo, o sea, los dos tomos Uno y dos De lo que sería el libro de octavo grado de esmate cabrón Para que lo disfruten y para que hagan las tareas En sí, los que no entienden Porque para eso es este video Para los que no entiendan, una mierda Y pues, sin nada más que decir Pues, les dejo los dos links aquí abajo en Median Fire Para que puedan descargar los libros fácil y rápido Y pues Entro video Porque no tengo mucho tiempo Y perdonen la tardanza por los libros Así que Apoyen También el otro contenido que tengo Que sería lo de los juegos cabrones Porque Tengo que comer de algo Así que, nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!